Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme Ya nos emociona con las fechas Importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece De mi vista A ser el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando terminarlo Nuestro Hacer su sueño Realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Lo que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Ya no le hago falta 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 No le hago falta